El Ayuntamiento de Calamocha está inmerso en las actuaciones para el adecentamiento de la zona verde de Icona. Con las labores de limpieza entre las brigadas forestales de gobierno de Aragón y las municipales, se apuesta por poner en valor este espacio del municipio al que tanto cariño le tienen los vecinos. El Plan de Concertación Económica de la Diputación Provincial asciende a los 3,3 millones de euros tras ser aprobado en el último pleno de la institución provincial, con el que dotar de liquidez a los ayuntamientos turolenses para el gasto corriente. Por segundo año consecutivo, el Instituto Valle del Giloca se convierte en sede de las pruebas de la EBAU, del mismo modo que el año pasado se han solicitado las instalaciones del recinto ferial para garantizar así las medidas sociosanitarias impuestas por la pandemia.